Yo voy a la cancha desde que tengo 3 años y la verdad nunca vi algo ni siquiera parecido. La verdad que lo de hoy nos recordó a todos la cantidad de gente que había en la cancha de River, cómo alentó todo el partido, la verdad que nada, nada, todo contento, todo bien, nada para reprochar y todo para guardar y para seguir creciendo. Bueno, el apellido Chebel es histórico en la NU, me imagino que para ustedes es doble el festejo, ¿no? Sí, estábamos hablando hace un rato con mi viejo, de las 4 participamos directamente en 3, así que la verdad que estamos más que contentos, más que orgullosos de aportar lo nuestro de manera desinteresada todos los días como hacemos y venimos de una escuela de grandes dirigentes, con Carlos, con Néstor, con Pichi, con mi viejo, con Ale, con Nicola, con Eduardo Ferreros, miles de personas, ahora hay un recambio generacional y la verdad que estamos todos más que contentos, pero la verdad que esto es un sueño. Sí, es un sueño y eso te quería decir porque con tu viejo lo he hablado tantas veces cuando él fue presidente, ¿no? Lo que a mí me tranquiliza es que hay muchos pibes que vienen detrás que pueden ser dirigentes, eso es lo bueno. Bueno, es difícil explicar porque muchas veces no se entienden, a veces ven cosas raras en el cudo y la verdad que el club es una gran familia y toda la gente que viene de afuera y lo conoce, la verdad que se queda maravillada también. Yo solo con todos los dirigentes que están en toda la ciudad. Bueno, Luisito Chebel, gracias por tu tiempo, a disfrutar y no siempre se sale campeón. Recién había un pibito acá categoría 99, le dio Nene. Tenés 3 campeonatos y apenas 17 años, así que... La verdad que es una cosa de loco, porque lo que hizo el club los últimos 20 años fue increíble. Creo que es para imitar y no nos tenemos que apartar de esta senda, que es la senda de la unidad política, que creo que es la madre de todo el sentimiento del club. Lo digo y no me canso de repetirlo. Estamos hoy festejando porque hubo unidad política siempre y gracias a eso se puede trabajar tranquilo como se viene trabajando hace tantos años del club. Primero el club y fundamentalmente los conozco, laburadores, a no relajarse, porque ustedes nunca lo hacen. Así que ojalá que esto va a terminar, pero tiene que seguir. Y va a seguir como siempre, en unidad y mirando el bien común que es la luz. Exactamente, lo que venimos pregando desde hace tantos años, la verdad que es una premisa que nos metieron los... Y esta generación estamos tratando de llevar y de enargonar esta bandera. La verdad que estamos todos muy contentos, estamos todos acá en la cancha. La verdad que esto es alegría. A todos los muchachos de Fútbol Profesional, mandarle saludos y felicitaciones, Luis. Vale, muchas gracias y saludos para todo esto. Bueno, ¿qué pasa, bolamito? Yo lo tengo cruel, ¿eh? Bueno, está cruel, ¿qué pasa con Sergio? A ver, vamos a saludar a Horacio Monti, entrenador de arquero. Impresionante el laburo, ¿eh? Bueno, no, es de todo el cuerpo técnico, los jugadores, todo. De todo, es una sumatoria a todo y por suerte logramos el objetivo. Bueno, a ver, Jorge, antes decía, la luz tiene que salir jugando abajo desde el arquero. Pero, ¿vos cómo lo tomabas esto? No, pues yo hace un montón que trabajo con Jorge. Entonces ya estamos trabajando con el pie. Ya en todos los clubes que estuvimos buscamos siempre trabajar de salir jugando. Así que ya es normal, ya lo conozco a Jorge y ya sé lo que quiere. Seguramente estamos muy contentos por la final, por el 4, pero vamos muy contentos por el 0 en el arco y en la final. Sí, por suerte, sí. Aparte todo el torneo. Tuvimos un gran torneo y, bueno, por suerte tuvimos muchos partidos del arco en 0 y eso le da tranquilidad para que el equipo juegue. Bueno, felicitaciones. Ahí está Horacio Monti, el entrenador del club Atlético de Lanús. Bueno, te digo, 52, 19, 4, 7, 6, 4. No habíamos avisado, hay gente que recién ahora se engancha con el show de Lanús en Rivadavia por las 6.30. Gustavo Martínez, amigo. Todas las felicitaciones, te escucho. A ver, dale. Estamos con Alejandro Marón en Radio Rivadavia. Aquí en el show de Lanús, Alejandro Marón, qué alegría. Está enorme. Emocionante, emocionante antes, emocionante durante, emocionante después. Este club está dando un salto a la grandeza a pasos agigantados. Y a eso a uno que forma parte de la historia de este club, me emociona, me llena de orgullo, me avisó a un futuro extraordinario y nada, creo que en estos años se ve reflejado en esto que ocurrió hoy. Yo era bastante arriba el enfrentamiento de Lanús. Ganarle 4 a 0 a San Lorenzo con una autoridad tremenda, como decíamos, se recibió de grande totalmente Lanús. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que esto que pasó hoy es histórico, como fue histórico en las finales del 2003, acá con la escena. Hoy la parte de Lanús copando la parte que le dieron del monumental, viniendo en caravana, comportándose en perfecto orden. La verdad que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos y nos tiene que marcar el nivel a donde llegamos. Acá tiene el show de la noche en Radio Rivadavia, te paso con Alejandro Marón. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, felicitaciones. Hola Claudio, buenas noches. Bueno, yo estoy contento porque recién le contaba a Luisito Chebra, había un pibe acá que vino al estudio, categoría 99, y ya tiene tres campeonatos, pero lo lindo es que hoy Lanús con 25, 27 mil personas, mil más, mil menos, hijos presentes, ahora esperándolos en el estadio, la unidad que sigue funcionando, trajeron un técnico que se identificó con el gusto de la gente, el club que sigue creciendo. Creo que el camino elegido es el correcto y bienvenido sea que lo pueden cumplir. Sí, sin duda. Yo creo que eso es fundamental. Vos nombraste un par de cosas que son datos fundamentales. El hecho de haber trabajado en unidad, el poder más allá de las diferencias con formar equipos de trabajo y de que esto pueda seguir para adelante y no perder de vista los objetivos primordiales que tiene el club, es lo que marca la situación en la que estamos. Yo lo decía antes del partido, del 96 al 2007 pasaron 11 años, del 2007 al 2013, 6, y del 2013 al 2016 estamos en menos de tres años que el equipo lo vuelve a coronar nuevamente. Eso marca no solamente el resultado de Portillo, no solamente la preeminencia de los futbolísticos, sino también todo un club que le da base a todo esto. Sí, y también te vas haciendo ganador, parece que no, pero vas metiendo esa mística para los que se van y para los que vienen que el equipo tiene que ocupar un lugar de trascendencia. Sí, sin duda. Yo creo que se acostumbra a ganar el equipo, la gente ya tiene esa mística en el concierto del fútbol argentino, eso americano se va generando el respeto, y bueno, eso no será de un día para el otro. Es un proceso, lo decíamos cuando fue la primera Copa Libertadores Sudamericana, que era un proceso a atarse hasta que llegó el momento de ganar cosas a nivel internacional, y bueno, esto se ve, digamos, es fruto del trabajo de muchos años y de mucha gente. Bueno, ¿cómo separás, y te hago la última, porque hoy te veía, vos no me viste, ingresar al estadio con la gente. ¿Cómo separás eso de tantas veces presidente a oír como hincha? No, es maravilloso. Es lindo, ¿no? Es maravilloso y pude disfrutarlo junto con mi familia antes, durante y después, que en las otras oportunidades no lo pude hacer, por tener responsabilidades como presidente, y la verdad hoy tuve un disfrute especial, un disfrute especial por estar con mi gente, por estar sin esas responsabilidades mayores, y bueno, más allá de los nervios, la ansiedad y todo, lo viví de otra manera, pero de una manera muy linda. Bueno, muy lindo poder festejar, una Argentina con unos cuantos problemas, una ciudad está festejando, así que estoy contento porque la gente respondió en el estadio, porque el equipo ha jugado, yo hace más de dos décadas que estoy con Lanús, participé de todo, pero este equipo me va a quedar en la retina porque ha jugado muy bien, Alejandro, es un equipo muy serio, muy sólido, me encantó. Te lo dije hoy a Jorge Almirón, al técnico, la verdad que el demostrar la convicción de cómo quería jugar el equipo, en partidos difíciles como fue con Boca en este estadio, con Banfield en cancha de Banfield, y hoy jugando la final, marca también que la idea que él quiso imponer, fue lo suficientemente convincente para que los jugadores la plasmaran en los momentos más difíciles, y eso creo que tiene un mérito enorme. Y de Ramón para acá, donde vos participaste con otros muchachos de Procesos, es como que Lanús no solamente se ganó un lugar de prestigio, sino de respeto, y Lanús se está acostumbrando a que lo respeten y demasiado, y ya el protagonismo es casi permanente. Sí, sin duda, yo creo que el respeto es institucional y también deportivo, tanto el proceso de los mellizos, como este proceso de Almirón Lanús va, e impone condiciones al estilo de equipo grande, que se van a encontrar a poner su forma de juego, y eso creo que es muy meritorio. Bueno, lentamente aquí agrandando el tema de las vitrinas, de vuelta una copa, así que, felicitaciones Alejandro. Gracias, gracias Claudio, gracias por estar aquí, y bueno, felicitaciones por este nuevo producto de Transfiet. No, ustedes se lo merecen, gracias Alejandro. Sí, te escucho Sergio. Ahí no, yo quiero ir a Julián. Julián, por favor. Mira, te paso con un jugador, Sí, no sé si desequilibro mucho. Se está sacando fotos. En este momento, con la copa, y sus fans, yo voy a hacer un poquito de tiempo, hasta que él termine con la foto. Dame una pista. No, no pone muchos huevos. A ver, Lautaro Germán Acosta. No te escucho, Claudio. Bueno, ¿cómo va, Lauta? Campeón, felicitaciones. Hola, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los muchachos, agradecerle porque han jugado, no la final, todo el torneo muy parejo, y hoy había que ratificarlo, porque la realidad era que todos hablaban de los puntos que habían sacado, pero la final, el chamuyo se termina, hoy jugaron en forma estupenda. Han jugado una final increíble. Sí, sí, sí. La verdad es que se ha hecho un partido sobresaliente. El equipo ha demostrado lo que venía mostrando cuando ganó la... Bueno, había que ratificarlo en una final como esta, y lo hizo el equipo con mucha autoridad, y... es un juego que además ha sido durante todo el campeonato. Qué novela la tuya, qué privilegio, ¿no? Porque salir tantas veces campeón con el equipo que uno quiere, no todos los jugadores se dan ese gusto. La verdad, es un privilegio. A ver si entrecorta. Sí. A ver si nos ubicamos. Se está entrecortando, si se está como una barba. ¿La escuchas? Sí, ahora sí. Claro, que digo que es un privilegio. Estoy acá de los ocho años, en madre, casi toda una vida en este club, y estamos al club, mi familia es un ser club, y la realidad de ser campeón, tener privilegio de ser campeón tantas veces, no es una orgullo. Bueno, y te pregunto de futbolero, ¿en el gol fue de puntín? Sí, sí, fue de puntín. Fue de puntín, Claudio. Fue... Fue esa con la última. La realidad es que yo aceleré, me ganó el Jeleni, y no aceleré porque estaba muy cansado. Ahora... Bueno, lo terminé pegando con la última. Sos bravo, ¿eh? Sos bravo, bueno, si definieras, sos más que Diego, ¿qué querés que te diga? Lo terminé haciendo de puntín, a veces abajo del arco, ¿cómo es el fútbol? Qué caprichoso es el fútbol, ¿eh? Sí, sí, por algo los delanteros que hacen goles son los más caros, los... el jugador más caro de un plantel, ¿no? porque es lo más difícil es que embocarlo al arco. Aunque parezca ancho, parezca alto, es muy difícil. Bueno, este... lo de la selección, ¿qué es? ¿un sueño? ¿Por dónde pasa tu cabeza o nada más ni pensás en eso? Ah, ahora trato de festejar, ¿no? Es muy difícil pensar en la selección cuando... es muy difícil que esté acá festejando con gente. Es muy difícil festejar, perdón, pensar en la selección cuando hay un festejo tan grande y ya está. Obviamente quiero estar, pero bueno, los que van también se lo merecen y tengo que seguir trabajando para el premio de Fortea. Bueno, sos tricampeón, a vos le hay que decirte tricampeón. Sí, 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 no, 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 para yo soy 30, yo salí 4 desde el campeón, yo soy Inter Club, así que yo me considero que en el 96 también salí campeón, así que jugando como jugador y me creé siempre que era Inca fui siempre, así que hoy soy 6a campeón. Bueno, felicitaciones y gracias por la alegría que le dieron a la gente porque la gente disfrutó en casa y disfrutó en el barrio de Belgrano con una multitud que los acompañó, así que Lautaro, gracias por todo. Muchísimas gracias y bueno, un gusto, Claudio, está con vos hablando. No, el gusto de nosotros, acá el gran laburo de Crecrule, de Julián Fernández con todos los protagonistas, con Pablo D'Amico, el relator del show de Lanús por la 1570, nosotros estamos en Rivadavia, en la 6.30, con el amigo Leo Sangari, con el 5219, 4764, el contestador, si quiere acompañarnos, ya en el horario del show de Lanús. Estamos desde las 7.30, cuando Coco Casares y, en este caso, este, ¿quién me terminó? Salud, Luisito Islas, nos daba el pase, así que, desde la 1.30 que estamos con Lanús al aire en el Monumental. A ver la cortina, Leo nuestra, a ver cómo es. Bueno, seguimos cumpliendo porque la gente hoy, del grana, si se va a Boedo, 8.70 hasta la pulpería, ¿eh? Ahí, ¿sabés cómo comes? Y hoy para festejar, lo mismo que Andrés a Chiapeta, acá, que detra tiene el Krul, ¿eh? Billingwood, 2004, 36, ¿eh? Todo para la estética, Andrea, Chiapeta, nos metemos con el contestador, no, primero, con una pausa, después con el contestador y después volvemos desde la cancha de Lanús, el campeón sigue festejando en casa, dale. La pasión del granate ya está en Rivadavia. Inicio espacio publicitario. Atención, venta mayorista de bolígrafos Vic y Faber en www.libreríapormayor.com.ar Centro médico sala salud, consultorios externos, todas las especialidades, cardiología, deportología, director médico doctor Roberto Pedro, coronel de día 1699, Lanús Oeste, 4262-8184. Estamos saldando una deuda histórica con nuestros vecinos. Firmamos el convenio Marco con la empresa AISA para avanzar en el plan integral de Cloacas para todo el municipio de Lanús. En 4 años, el 100% de los vecinos contarán con el servicio. Enterate del plan y las etapas de la obra visitando nuestra web www.lanus.gov.ar Lanús Municipio cada día un poco mejor. ElectroTel cámaras de seguridad para casas y edificios video e internet alarmas X28 ElectroTel 25 de mayo 460 en Lanús Oeste 4 241-6491 Turismos a Printfield hoteles, paquetes, vuelos tu viaje con la mejor financiación Avenida Rivadavia 712 Lanús Oeste 4208-1710 www.turismospringfield.com Panadería El Centenario acompaña tus más dulce momentos Máximo Paz 443 en Lanús Oeste La estamos pasando muy bien en el programa Lindas charlas lindas notas y por supuesto acompañados por los amigos de Cachamate porque donde hay un argentino hay un Cachamate La línea de hierbas Cachamate nos acerca el sabor único de nuestro país y nos brinda las combinaciones más ricas y saludables Cachamate El Sabor del Buen Mate 321 Marketing y Comunicación Eventos Promociones Stand Expos Programas de TV Radio y Multiplataformas Marketing Creatividad www.321.com.ar Info arroba 321.com.ar Nerone Autopartes Mejores precios en amortiguadores y rótulas Soportes para motor 9 de julio 2249 Lanús Oeste 4 357-21-66 Don Galepi Pastas La Fiesta del Paladar Itusaingó 1415 Lanús Este 4 225-7974 Librería Giordano Higgins 2016 Esquina 9 de julio Lanús Este La Vinoteca Asesoramiento personalizado Catas abiertas y privadas Alquiler de salas de reuniones Regalos empresariales Penta telefónica Envíos a domicilio Montevideo 912 Capital Federal 4 811-99-79 Y en Lanús 25 de mayo y 2 de mayo Lanús Oeste Sanitarios Diamante 45 aniversario en Lanús Agua Corriente Plomería Gas Grifería Calefacción Diamante 1069 Lanús Te presento el jugo Noni Seguro te va a gustar Tiene la fuerza de las vitaminas Con el poder de lo natural Proba con Noni Toma con Noni El jugo que te da vida El jugo que me corte y cuida Toma con Noni Toma con Noni Llega tu cuerpo de energía y vitalidad Noni Elegido por todas las frutas del mundo como el rey de la naturaleza Toma con Noni Fin espacio publicitario El show de Lanús está en Rivadavia Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor con vos juego esta noche juego a la bomba loca Si, buenas noches Padre Alejandro un fanático del gran Bueno yo quisiera transmitir mi felicitación a todo el equipo al técnico y a los dirigentes por la gran campaña y pedir que por favor se haga una mención a los hermanos Barros Esqueloto que de alguna forma han fundado lo que continuó este gran técnico que tenemos ahora Muchísimas gracias y saludos a toda la producción Bueno Guillermo que se expresó en la semana creo que por redes sociales que él quería que Lanús fuera el campeón Si su preferencia siempre fue Lanús es que hizo un gran trabajo en el club y lo que decíamos Pacho hace un rato él fue quien inició un proceso exitoso consiguió la subamericana y Jorge Francisco Almirón terminó de moldear si esto que que bien llegó a cabo Guillermo y potenció a un equipo a un plantel que venía haciendo las cosas bien pero que como todo ciclo llega un momento que se termina eso pasó con Guillermo El día a día es fundamental Claro El día a día es fundamental Y Almirón lo potenció Lo potenció y la gente está festejando y Fernández ha sido un laburo barro y Crule también a ver por dónde andan Ahí está Ahí estamos ¿Estamos? ¿Soy el aire? Perfecto Ahí estoy con Marquín con el capitán saludando a toda su familia un momento emotivo con el águimas en los ojos Maximiliano Velázquez el capitán No se acerquen Crule No se acerque Qué alegría Qué alegría Qué alegría No te pones ahora No te pones ahora No te pones ahora No, 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 no Primero lo lo primero que quiere decir que tiene una alegría enorme y lo segundo es que paga el auto que me voy a decir Pará Yo te lo consigo el auto Pará Cuidá Págalo No Que voy a medar y lo vamos a esperar ¿Cuánto tiempo me da? ¿Para cuánto tiempo me da? Diez días ¿Tenemos vacaciones? Pará, ¿cuándo vuelven? 27 ¿Cuánto vuelven? ¿Tres que...? ¿Tres o tres ya? Tres o tres ya La verdad que Habrá una foto en serio una felicidad enorme de... todo el semestre fue muy bueno y haberlo terminado de esta manera fue fantástico Fue muy superiores en el primer minuto y la verdad fue muy fantástico ¿Vos sabés que es que no es todo muy bien Menos ustedes Ustedes transmitían Pará Está bien Pero Ustedes transmitían una tranquilidad que era decir que estos tipos están convencidos que salen campeón Sí, sí No, no nosotros somos convencidos Sabíamos que yo por lo menos pensaba que defendían nosotros partidas de cómo estudiábamos nosotros Era lo único que pensaba porque sabíamos que podíamos dañar por cómo jugaban ellos Entonces lo único que pensaban cómo iba a ser el equipo cómo íbamos a subir la responsabilidad y me parece que eso es fantástico y todo de que en el primer minuto fuimos mejores fuimos superiores Jugábamos 1 a 0 y pudimos hacer 2 o 3 goles más del primer tiempo me parece que San Alentos tuvo un partido en los últimos 10 del primer tiempo pero después hubo una diferencia ¿Por qué tú bailas a San Lorenzo? No, no, no no, no soy un jugador legramos muy bien pero el equipo no fue mejor lo demostró que todo el semestre fue lo mejor faltaba un partido porque si no iba a quedar todo ganada y gracias a Dios el equipo tuvo aventura y más también porque 4 goles de diferencia en una final no se ve no se ve no se ve no se ve es exigente pero ya el escudo la no se ve no tiene 4 5 años con la sumergiana tiene la quinta y ojalá ojalá es un club y nosotros siempre apuntamos ahí así que ojalá es un club bien ahí le agradecemos la palabra no se ve que está momento ahora ah eso ya esperá que te tapa que tapa a ver a ver a ver ahora a ver ahora a ver ahora está Julián creo bueno sí a ver le tengo leo mucho ¿qué haces Leo? ¿qué haces Juli? ¿todo bien? bien estoy más o menos estoy tan contento a ver te paso con Leo Claudio un minuto bueno ¿cómo no? dale ¿cómo va Leo? Claudio ¿cómo va? contento acá en Rivadavia disfrutando de la fiesta primero en el Monumental y ahora acá en Arenales y Puyredón y viendo por televisión semejante demostración de la gente de la cancha de la Nuz esto esto es histórico Claudio histórico la verdad es una alegría enorme después un sacrificio también muy grande y bueno la verdad es la palabra acá el doctor el doctor el doctor yo estoy contento a ver todo 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 muy bien todo muy bien todo muy bien y aparte el ambiente del fútbol está contento independientemente del respeto por San Lorenzo que tiene una historia formidable pero el ambiente del fútbol está contento porque se coronó campeón el que ha sido mejor mira Claudio yo venía escuchando dos personas y las dos sociales decían que la Nuz fue el mejor y creo que creo lo mismo fue el mejor durante todo el año y la verdad creo que justo por el sacrificio que hicimos y que hizo el plantel el cuerpo técnico me parece lo ganó de punta a punta el torneo sí lo ganó de punta a punta con rendimientos individuales con un gran grupo y la verdad yo creo con un gran conductor independientemente de cómo jugó el equipo ha tenido un gran conductor en Jorge Francisco y coincido coincido en todos los aspectos hubo puntos muy altos y creo que el balance en todos sentidos es positivo yo creo que todavía no bajamos porque ni mañana vamos a bajar recién el martes nos vamos a acotar y nos va a decir lo que se logró un mensaje que que dimos vuelta en la cancha de River y en la cancha de Boca una cosa increíble Claudio es increíble la verdad y es increíble porque yo le contaba recién a Marón está entrando acá en el estudio un pibe que es categoría 99 y ya ya dio tres vueltas olímpicas ¿qué le voy a andar explicando yo? es así es así la verdad que bueno el presente del club en todos sentidos está armonioso y la realidad que eso también incluye creo yo en lo deportivo y porque eso es importante y porque y porque también digo yo son inteligentes y esto es subjetivo es una opinión muy mía sé que cada uno busca su lugar cada tres años pero siempre han privilegiado el club este por sobre los egos personales y la unidad creo que es el gran secreto de este presente de la luz creo creo que es lo más importante que es con el correr del tiempo cada vez que hace más difícil conseguir que venga muchas horas para dedicarle al club y la verdad que es de duro es duro y a veces gana uno solo vos sabés como es hoy salía segundo y nos mataban a todos vos sabés que es así y es muy difícil y la verdad que bueno con suerte se armó un grupo de trabajo espectacular desde no solo desde lo deportivo y lo dirigente es lo mismo y bueno estamos todos muy felices la verdad que te agradezco a disfrutarlo desde tu granito de arena acá lo mismo a Sergio acá Julián y nos nos llamamos un grupo barra justo con Mariano bueno te felicito porque bueno la verdad que lo merecía y ustedes también y la gente también así que la noche es larga seguir disfrutándola gracias Leo bueno hay mucho mucho festejo bueno abrazo Leo abrazo le damos paso a Mariano Antico con el otro teléfono de Mariano bueno Mariano Mariano a ver que pasa te hice nota para muchas radios para un de los canales estamos en el show de la luz ahora te imagino que alegre y contento por ese título acá lo dejamos solo con Mariano y esto es muy bueno creo que la necesidad de la noche merece este campeonato partido 10 puntos fue si si como lo que veníamos haciendo nos mantuvimos un nivel muy bueno y se vio ahora este último partido dentro de la cancha ¿imaginaban tanta diferencia con usted? no no claro que no porque solo en el show es un rival muy duro pero gracias a Dios se nos abrió el arco gracias Miguel ahí está Miguel de Mirón para mí la figura del partido si señor la figura la figura nos hemos gustado vamos vamos con el otro paraguayo vamos te imaginabas esto cuando llegaste a la noche porque hoy sos un ídolo de este club pero esto corona todo si la verdad que si no llegué acá sabía que el club peleaba campeonato era un club muy serio así que estoy muy feliz porque la verdad que el plantel que el club la gente merecía es difícil y nada ahora a disfrutar con toda la gente y con los familiares ¿tuviste miedo de perderte en algún momento con el tema de la Copa América? los tres se tenían que ir obviamente sé que Emiliano y Ramón Díaz se portaron muy bien con ustedes sí yo sabía que que la gente de Paraguay nos iba a dar permiso para ver también la situación de nosotros así que agradecido con ellos y nada ahora disfrutar y de mañana pensar en en la Copa América y en la selección de Paraguay ¿cómo hacés para sacarte la cabeza que la Copa América que te quiere boca que te quiere Europa ¿cómo hacés para sacarte todo de la cabeza y jugar nada más? no yo estoy tranquilo la gente del club el presidente los dirigentes la verdad que se portaban muy bien conmigo me tratan de la mejor manera ahora trato de yo trato de hacerlo lo mejor creo que que ellos con mis representantes seguramente van a van a definir mi futuro yo ahora tengo un torneo muy importante que es la Copa América y espero hacer un gran torneo gracias un torneo un torneo Gómez Portillo ahí está que ahora es campeón y su cotización aumentó ¿quién está? a ver ahora si estoy feliz vamos a hablar con el preparador físico de la lucha estamos en vivo por Radio Rivadavia Diego Zeta y estamos bueno felicitaciones tremendo cómo rindió la lucha físicamente muchas gracias muchas gracias a todos por el reconocimiento y aparte también de simplemente por todo lo mío porque entre todos los jugadores rindieron los que hoy pudieron para ganar con el título aparte hay tres jugadores de todos pero que corren que son Gómez Almirón y Acota que los tenés en tu relojito ellos sí como que son un poco la muestra y la punta de la lanza pero todos hacen un esfuerzo descomunal porque los volantes corren bastante prolijo muy ordenado eso se hace la verdad que se hace mucho más claro a la hora del análisis en lo que cada uno corre pero lo que más me queda en el sentimiento es que bueno hemos tenido un semestre que formó en estas condiciones extremadamente a nivel muscular y quienes más se vieron por fuera seguramente fueron por traumatismo y no por una culpa o una responsabilidad física ahora es difícil elegir un mejor partido en la historia de la nuestra yo creo que este está entre los tres con los dos mejores salir campeón en cancha de River ganarle 4-0 a San Lorenzo seguro que sea entre los mejores partidos de la historia de la noche y no es el mejor bueno ustedes llevan mejor que yo esta estadística pero lo único que puedo aportar a este comentario es que logró disfrutar bastante porque se lo vio un equipo sólido desde el primer momento en la entrada en calor yo pude tranquilizarme bastante porque vi que los muchachos estaban totalmente convencidos de lo que lograbamos hoy así que es bueno si le podemos sumar a que es uno de los mejores partidos de la historia del club ¿no? estamos hablando con Diego César aquí en Radio Río a ver ¿cómo son los pasos a seguir ahora? porque esto es muy profesional la luz es campeón a partir de mañana la luz ya tiene libre si a partir de mañana tiene libre los muchachos hasta las 9 y media del día lunes 27 de junio un mes no llegamos a 27 días evidentemente cada jugador tiene la obligación para que quede claro siempre a quienes preguntan un poco tiene la obligación de tener 12-13 días absoluto descanso y después bueno un plan de tarea muy básica donde deben practicar deporte cualquiera sea menos fútbol por una hora de día nada más bueno ¿cuánto este mes va a ser? o sea la luz es campeona hasta junio el año que viene porque hay que ver cómo se replantea el campeonato pero nadie le va a quitar esa corona a la luz hasta junio la NMD qué lindo que va a ser impresionante lindo va a ser mantenerse campeón hasta el año que viene defender el título y lo que sí nos lleva a este es que los muchachos se van de vacaciones pero nosotros ya como cuerpo técnico estamos delineando un poco el trabajo el lugar donde vamos a ir a trabajar ¿qué hace acá la pretemporada? sabemos muy bien que la dirigencia está haciendo un esfuerzo importante para poder salir del club para lograr algún lugar diferente evidentemente que las condiciones aquí en el club las tenemos de hecho ya lo hicimos en enero pero hoy por hoy creo que el grupo de dirigentes está haciendo el esfuerzo como para que hagamos un viaje y tengamos una pretemporada fuera del club muchas gracias gracias a ustedes muy amable bueno ahí está Diego José es el preparador físico y ya Claudio dando un programa de lo que va a hacer la luz la luz del 27 de junio al trabajo y bueno seguro la pretemporada va a ser fuera del polio deportivo bueno está bien bien merecido lo tiene el descanso después la vuelta pero eso falta tanto tiempo ahora hay que disfrutar el título disfrutarlo y mucho ¿puedo pasar por una pausa o tengo que seguir escuchando los protagonistas no dale dale hacemos una pausa vale 52 19 4 7 6 4 contestador automático una y media empezamos en la 15 70 hasta las 7 y media y en las 7 y media Cogos Cazares nos dio el pase ya hace 8 o 9 horas que estamos al aire os leo en la operación técnica Sangari digo bien Sangari si ahí está Sangari ahí está Sangari yo siempre me tengo con eso y él me corrige y si este me lo hace a propósito te jodaste así que aquí estamos con Luisito no con Juancitos el paso de la edad con Lanús campeón con la 6.30 eternamente gracias por esta posibilidad a la más grande arriba a la Bia hasta las 11 con el show del campeón con el show de Lanús dale vamos bien más que bien no importa donde vamos a pasar la noche hay equipo en el show de Lanús en Rimagavia inicio espacio publicitario centro médico sala salud consultorios externos todas las especialidades cardiología deportología director médico doctor Roberto Pedro coronel de día 1699 Lanús Oeste 4262 8184 estamos trabajando para que Lanús esté cada vez más limpia por eso les pedimos a nuestros vecinos que a partir de este mes saquen sus bolsas de residuos de domingo a viernes de 18 a 20 horas ayudanos a mantener limpia nuestra ciudad Lanús municipio cada día un poco mejor panadería el centenario acompaña tus más dulce momentos máximo paz 443 en Lanús Oeste pinturas express estamos en capital San Isidro Quilmes y San Pedro teléfono 6998888 pinturas.com.ar nombrándole el show de Lanús y radio Rivadavia 30% de descuento en membranas y texturado entrega sin cargo a los hinchas de Lanús mucha gente que acompaña a Lanús siempre pero no solo en la cancha hay miles siguiéndolo en la tele en la radio en internet en el mundo entero porque donde hay un argentino hay un hincha del granate y seguramente lo siguen con un rico cachamate porque donde hay un argentino hay un cachamate esta exquisita línea de hierbas nos acerca el sabor incomparable de nuestro país y nos brinda las combinaciones más ricas y saludables cachamate el sabor del buen mate organización sur concesionaria Volkswagen avenida y pulga y trigoya en 3.119 Lanús Oeste taller amarote chapa pinturas acabollo granizo técnico colorista bancada de estiramiento restauraciones antiguos y clásicos socios club Lanús 15% de descuento en franquicias y trabajos a realizar asegurados Sancor RS 20% de descuento trabajamos todas las compañías visitanos en las piedras 2721 Lanús Este o nos podes llamar al teléfono 4289 3574 seguinos en facebook barra taller punto amarote atención señor carpintero ADS afilación del sur fabrica repare y afila las fresas y sierras circulares de su carpintería afilación computarizada www.adsh.com puntuar 4249 4541 Dinámica Tour la agencia de viajes de confianza de los hinchas del club atlético Lanús consulta por viajes acompañando el equipo en las diferentes competencias nacionales internacionales y paquetes a medida por el resto del mundo Dinámica Tour una agencia de turismo con tu misma pasión teléfono 5276 0894 o ingresa en nuestra página web www.dinamicatour.com extrazona S.A. logística de comercio exterior despachos de aduana importaciones exportaciones representaciones internacionales Roque Sáenz Peña 875 teléfonos 5273 1900 y 1901 Empresa de transporte Santa Rita Buenos Aires Bransen Bransen Buenos Aires Terminal Obelisco Dársela 9 Viaje a Buenos Aires con tranquilidad Viaje con Santa Rita Ruta 210 Kilómetro 68 Coronel Bransen 022 23 44 46 40 y 44 37 06 Te presento el jugo Noni Seguro te va a gustar Con el la fuerza de las vitaminas Con el poder de lo natural Proma con Noni Tomate un Noni El jugo que te da vida El jugo que me corte tu vida Proma con Noni Tomate un Noni Llamar tu cuerpo de energía y vitalidad Nónico Elegido por todas las frutas del mundo Como el rey de la naturaleza Tomate un Noni Fin Espacio Publicitario Hay equipo En el show de la Nuz En Rivadavia Quisiera que esto dure Para siempre Casi tanto Como una eternidad Este es un mensaje Para el señor de Dios Crule Que habla Orlando Desde la localidad De Tudera Para manifestarle mi alegría Y la satisfacción De que esto es un premio Para la gente humilde Que le da por tierra A todos esos Aragoreros Que lo único que saben mirar Es por arriba del hombro Viva la humildad Arriba los simpatizantes Granate Y nuestro querido corazón Que en vez de sangre Roja Es pur y exclusivamente Granate Estoy muy emocionado Y muy contento Yo tengo ya 79 pirulos Y lo voy a ver Desde el año 1950 Chao Suerte Más de tiempo Otra vez Desde lejos No me veré Bien, ¿cómo le va? Habla Orlando Lamponi De Lanú La verdad que estoy Muy feliz Me explota el corazón De ver a Lanú campeón La verdad que lo felicito Al equipo Al director técnico Y a los muchachos de la radio Muy feliz De este campeonato Bueno, a ver un poquito El cortilita Del show de Lanús A ver Ahí está Con toda la polenta Orlando de Turdera 71 de Pirulo Sí, sé quién es Así que Disfrútenlo Orlando 5219 4764 Ha participado mucho la gente En el show del campeón Hablando del show del campeón ¿Qué me decías? Que esta es la final Número 11 Que hay en el fútbol argentino Profesional Exactamente Que han definido un título Sí Hubo un 4 de Chacarita Años 69, 70 Chacarita campeón Con River Así fue Pero fue 4 a 1 Así fue 4 a 0 Nunca hubo 4 goles de diferencia La diferencia más abultada En la historia de las finales Del fútbol argentino Lanús 4 San Lorenzo 0 Hablando de Lanús San Lorenzo Se le puso a menos De una docena de partidos En la historia, ¿no? Sí, señor A 11 partidos ¿Y de los últimos 17 Con el de hoy le ganó? 12 Qué largo, ¿no? Ganó 2 Como achicó Lanús, ¿eh? Impresionante Bueno Está perfecto Bueno Me quiero acordar de los Fernández, ¿eh? Con el partido de no ¡Clovio! Señor Lo tengo dicho, Aguirre, acá ¿Qué dice, Nicolás? Déjame hablar con él un ratito Primero, felicitaciones, bicho Ahí viene Crule Le dice que no Lo van a grabar Lo van a grabar Crule para... Vos van a ganar tu, Crule ¿Pero qué esperes, Crule? Oiga, mirá, mirá Presenta la nota Con el bicho Aguirre Enredo, vos Y, bicho Sanitario Ahí abajo Sanitario J. Arresta Martín 2588 La no es Muy bien Muy bien Pará Repuesto agua Y gas No, no, no Pero, no, no Que te paga el auto Que vendemos buena publicidad, no Que vendemos Que te paga el auto Bueno, vicio, qué alegría, ¿no? Vos sabés lo que eres Alicampeón Pero La verdad es que cuando sí También es doble, ¿no? Sí, es inventado Y bien me ha tocado Alicampeón Pero nunca Nunca está novedadamente Por ahí A lo largo de un campeonato Ganarlo de punta a punta Como lo garote Este equipo No se da todos los días Prácticamente ganamos 15 fechas de 17 Y bueno Es un premio al esfuerzo A todo lo que ha pasado A este grupo Y creo que Que nos merecemos nosotros La gente No se te casó por la cabeza En algún momento Decir Loco Ganamos esto de punta a punta Y podemos tener una mala tarde En la final Y le puede pasar a cualquiera Sí, la semana pasada Decir Hablábamos con los chicos Decir La puta Ganamos 14 fechas Y tenemos que jugar Una final Y bueno 50 y 50 Un partido aparte Pero bueno Estábamos confiados Y con ganas De salir a cancha Y ganar Y creo que quedó demostrado Y si no me querés contestar No me contesté Pero no es común ver Grupo como el de ustedes En el fútbol argentino No fútbol No, no, por eso te digo Si bien Lanús es un buen equipo Juega muy bien Y mucho mérito Creo que el grupo que tenemos Resalta a toda la individualidad Que puede tener este Lanús La verdad Que se armó un grupo muy fuerte Muy bien Con el mismo objetivo Y vos fijate Que cualquiera que le tocó Contarlo Igual es mejor Que el que estaba jugando Y eso quedó demostrado En largo del terreno Sí, Claudio No, pregúntale al bicho Si él estuvo En el 3 a 0 de Arsenal Sobre San Lorenzo Creo que fue en Catamarca Y vos estuviste en el 3 a 0 de Arsenal Con San Lorenzo En Catamarca Que también fue muy superior Sí, sí, me tocó hacer Me tocó meter un gol en la final Y también fuimos superiores A un gran rival Y con la historia Como es San Lorenzo Hoy también Creo que el equipo Tiende a merecer A San Lorenzo Y a sus jugadores Creo que Lanús lo borró Jugando de la mejor manera Y desplegando un fútbol Que la verdad Que le hizo el largo del terreno Muy bien Gracias, Víctor Lo corté rápido Y no lo pasé, chicos Porque Con la mochila puesta Y la familia esperándolo Y él se quedó esperando Con nosotros Para hacer la nota Gracias, Julián 52-19 4-7-6-4 No me quiero olvidar De la familia Fernández Todos los Fernández De Varigás Estuvieron en el estadio De River Y nunca me olvido de Hernán Que no está físicamente Con nosotros Pero Hoy habrá festejado Desde algún lugar Así que para Para ti Un gran abrazo Escucho, vamos Ahí estamos Un poco José Luis Gómez Ahí estamos ¿Qué dice el santiagueño? Bueno, tremendo A ver Viniste para qué gozar, Anu? Salí campeón Impresionante Impresionante La verdad Un campeonato tremendo No sé si revelación Figura La ruta Figura No, esto Todo el grupo Mi rendimiento Y el rendimiento de ellos Es todo grupante Agradecido por eso Y contento también Por mi rendimiento Bueno, imagino que A la defensa En una final Que no le hagan goles Es algo Importante, ¿no? Sí Es algo bueno Empezamos a hacer siempre Las cosas bien En entrenamiento Y hacer lo mejor Así que Hoy no nos convirtieron Y supimos A aprovechar La ocasión Que estuvimos Cuando viniste a la Unión Seguramente Sabes que Anu Siempre pelea campeonato ¿Te imaginabas Estar en Ronaldo Y ese coronarte? Sí Yo cuando llegué Acá a la NU Dije que quería Estar campeón con la NU Vine con una mentalidad De esperar a la NU Se lo dio muy rápido Estaba muy contento Y el grupo se merece esto Porque tanto sacrificio Que no conozco No conozco Cruele La palabra La palabra La troga Uy, tal si bien Tenemos Primer santiagueño Campeón Con la camiseta De Lanús Sí Vale Julián Con Totti Vale Julián Para, me mató Me lo descubrió Yo te iba a decir Que estaba Con el más campeón De Lanús Y que se llama Daniel Daniel ¿Daniel? ¿Totti? Es Pasandín Sí señor Mi amigo el Totti Es Pasandín ¿Cómo estás? Bien, muy bien Contento ¿Cuántos títulos tenés Que ganó? Cuatro Bien, este ganó todo Te lo paso Claudio Que es un amigo Lo que vemos mucho Y está muy emocionado Ahí te lo paso Utilero histórico De Lanús Yo acá en Rivadavia Así que felicitaciones Totti Bueno, gracias Claudio Gracias Gracias, muy amable Me imagino que contento Porque se armó Una muchachada bárbaro Un grupo espectacular ¿No? Sí, la verdad que De este grupo Uno de los mejores que tuve Y bueno La verdad que contentísimo Emocionado Aparte de la forma Viste No quedó duda De Lanús era mejor ¿No? Sí Y vos sabés que Por otro lado Vos estuviste con muchos Y grandes técnicos No sé por qué Pero Lo veo buena persona Almirón Sí, la verdad que Jorge y todo el grupo técnico La verdad que son Muy trabajadores La verdad que Me impresionó para bien Bueno Bueno, me imagino Totti Pasan los años Nos ponemos más sensibles Una noche Diferente para vos Y encima En el monumental Nada más y nada menos No sé Sí Sí, la verdad que Fui Fui bien Fui bien No, no Me pareció que no íbamos a ganar Viste Veía la semana Los muchachos Cómo entrenaba La alegría Y Fui tranquilo Viste Qué lío Y es la última ¿De cuándo comenzaste ahora? Qué lío con esto De los botines De tantos colores ¿No? Sí Sí Lo marcamos Viste Hay muchos iguales Así que Lo marcamos Y sabemos Qué bien es Bueno, está bien Todo de Granati Últimamente Y salieron las cosas bien Viste vos Todo de Granati Y todo bien Bueno Felicitaciones Totti Gracias por tu tiempo Bueno, gracias Claudio Gracias por mi Hasta siempre Hasta siempre Está el Totti Espasa Mira, el utilero Uno de los tres Que tiene Lanús Pero el histórico Sí, funcionado Viste que hablaba con vos Sí, seguro Le empezó con Miguel Ruso En algún momento Estuvo en inferiores Volvió Como utilero El Totti Es buena Buena gente Muy de Lanús Así que Me imagino Debe estar emocionado Qué buen laburo Están haciendo ahí, Julián Te cuento, Claudio Te cuento Bueno, ¿me puedo meter, Julián? ¿Cómo? ¿Me puedo meter? No, sí, dale Está la copa acá, Claudio ¿Qué dice? La copa está acá Que está sacando fotos Todo el mundo ¿Y qué dice la copa? Esperá que me quiero acercar Esperá porque ahora está Juan Manuel Oliveira El médico Uno de los médicos Del plantel ¿El de bigotes? Sí, sí, sí Ahí está A ver qué dice La copa tiene La copa tiene El logo de la marca Del sponsor, Claudio Sí, señor Está bien custodiada Por Amarisa Por Amarisa Ahí dice